ha superado los 10.500 pesos. El gas otra vez aumentó su valor y los consumidores ya no saben cómo afrontar esta situación que cada día golpea con más fuerza en los bolsillos de todos los argentinos. Pese a que el incremento estaba previsto para hoy en el municipio de El Soberbio, por ejemplo, el precio de la garrafa de 10 kilos la semana pasada ya valía 10.500 pesos en los comercios de la zona, además con un incremento de 1.000 pesos para acercarlas hasta el domicilio del cliente, lo que sería un total de 11.500 pesos al precio final. Cabe destacar que muchos consumidores que disponen de envases de reserva sabían de la suba programada para este miércoles, se apuraron semanas atrás para comprar la carga de garrafa pagando en ese momento 8.500 pesos la carga de 10 kilos. ¡Gracias!